El éxito nunca llega solo, hay que trabajar duro. Farmatron, el tratamiento suizo que te ayuda a mejorar tu desempeño diario. La única fórmula que balancea su exclusivo Ginseng G-115 con vitaminas y minerales. En la vida hay dos tipos de personas, los mejores y los demás. Con Farmatron, rindes mejor.